Sigan con su vida de canasta familiar y no molesten a los productos de lujo ¿Entendieron lo que les digo? Vayan a Mar de Plata, vayan a ver al teatro que quieran, vayan a la revista, vayan a Aeroparque Agarren la perezosa, miren despegar los aviones, pero no me molesten más ¿Qué es la perezosa? La reposerita, querido, saben muy bien Ay, ya me atacó Juan, por favor, no, 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 no me puedo sacar el reloj No me lo puedo sacar, tenémelo No te conviene, no te conviene, gustó Yo te voy a tocar siempre, perdóname, porque hay una cosa, está discutiendo, le está faltando respeto al universo femenino Y alguien lo tiene que poner en su lugar Para, ahí te metiste con Mar del Plata No, 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 te metiste con Mar del Plata que es mi ciudad Yo he ido a ver todos los espectáculos, entonces cuando te metes con Mar del Plata, te metes conmigo Uy, ahí me mató No te toques No te toques nada, levanta Ah, te la comiste, ¿eh? ¿Cómo se comió la mague? ¿Entró o no entró? Solamente vos Solo tú gula es mi destino Solamente vos ¿Juan? ¿Juan? Ay, Dios mío ¿Estás acá? ¿Dónde voy a estar? Ay, estás acá Estás acá Sí, estoy acá ¿Pará? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilice, Polaca Bueno, bueno, para ir muy temprano Ay, me asusté, me asusté, me asusté, me asusté ¿Por qué te asustaste? Ay, es que no te vi Bueno, no me viste No me viste porque me levanté y vine acá a pensar algunas cosas Sí, bueno, pero en ese caso, si te levantás antes que yo, dejame una nota que diga amor mío, me fui al living a pensar unas cosas, no sé, viste, pero me dejás ahí Todo lo que hago te lo tengo que anotar, Polaca Me levanté a pensar, era las seis de la mañana, seis y media de la mañana, vos estabas, te acuerdas, además a la noche me hiciste un cachetazo Sí, sí, sí ¿Me estás jodiendo? No, sin querer me dijiste, ay, dejás a Juan y me pegaste acá Te pido, por favor, que te controles, no sé qué te pasa, gritás, hablás sola a la noche Perdón, perdón Tenés como sueños, ¿tuviste una pesadilla? Te pregunto de verdad Sí, puede ser, puede ser, viste que yo antes gritaba, bueno, no sé de qué pego, no sé, bueno, la angustia contenida Bueno, la angustia, la angustia la tengo yo en el pecho, arranqué mal la mañana, disculpame Incluso ayer le estaba comentando a Aurora, le decía algo ¿Comentando a Aurora? ¿Qué me tirás ese texto? No, te lo digo porque existe, es real, es real Existe, Aurora, ¿eh? Te pido, por favor, cortale, cortala con el maltrato Porque la maltratás todo el tiempo a ella y yo no te lo voy a permitir Porque lo que pasó entre ella y yo, no quiero hablar porque están los chicos Pasó, entonces yo no quiero que, doctor, el tiempo que le dijiste el otro día, prostituta ¿Cómo le decís prostituta? Pará un poco, porque yo estoy mal, además te hago daño a vos, le hago daño a ella Estoy, no, no, no Bueno, 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 pará, pará con la agresión, no, no Recién me despierto yo también, no me merezco estos gritos, que me levantes el tono así, bueno No, no, perdón Me perdoná porque estoy mal, estoy mal Sí, sí, está bien El otro día me tengo la cabeza todo el tiempo pensando en algo que me dijo Rogelio tan interesante Me dice, vos no te separaste de la polaca, no importa, no lo mates a Rogelio Vos te separaste de vos De vos no, de mí Sí Como persona Y ahí, pues, hace días que estoy pensando eso, incluso estoy pensando en la discográfica Quiero ser yo de nuevo, quiero volver a dirigir, quiero irme de la discográfica Quiero hacer algo por mí, por mí, por mí, por mí, varias cosas Ay, es como que me das miedo y al mismo tiempo Igual te quiero aclarar una cosa más terrible Rogelio es un boludo que va a estar comprando churros a Manolo en este momento O sea, no hay que darle mucha bola ¿Cómo le vas a dar bola? Pero bueno, igual, como que algo, igual te noto como muy tenso No estoy tenso, estoy mal porque no quiero hacer mal las cosas y las estoy con los chicos Estoy mal Bueno Con los chicos porque me notan que no soy yo Pero, padrán Me notan que yo, actúo un poco con ellos Bueno, sí, a lo que los chicos hay que actuar No, no hay que actuar con los chicos No hay que actuar un poco, si se creen mal las cosas No hay que enojarse de verdad Viste que, actuarles el enojo que funciona mejor Bueno Escuchame De a poco, Juan De a poco De a poco, de a poco Perdóname que te abordé así a la mañana No, no, está bien De a poquito, paso a paso Sí Che, ¿pero qué? ¿Qué pasa? ¿No te puedo agarrar? Sí Dale, vení, ven con un abrazo Dale Perdóname, agarran qué mal la mañana, te pido mil disculpas Lo que pasa es que a veces los chicos que están Ay, ¿estás van a escuchar? ¿Escucharon algo? Mirá, los tres empillan ¿Estás van a escuchando? Vengan, 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 vengan Vengan, un abrazo, papá Discúlpenme si estaba gritando a la mañana No, no, despacito No, no, despacito ¿Quién viene? No, 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 no Ay, mirá el bestia, como se me tiró un paloma Me querías hacer daño Espacio Vení, mamá ¿Quién prepara el desayuno? Ay, yo ¿Quién lo va a preparar? Yo Bueno, ¿desayunamos? Sí, obvio Va a la canción, va a la canción de los Custos Somos felices Somos felices Gran alegría Hola Hola Bueno, cuando me equivoco se debe pedir disculpas Perdón No, no hacía falta ¿Puedo pasar? Sí, pasa Bueno, yo no me voy a poder aceptar, ¿sabes? Bueno, no pasa nada, uno por día no engorda Ah, no, no, no es porque engordan Es porque soy adicta al chocolate y me los como todos juntos Y después termino en la guardia No, no, no voy a poder aceptarlo Estás más enojada de lo que pensaba, ¿no? No estoy enojada, estoy triste Yo, yo sé que estuve mal Sé que fui frío Sé que fui justo con vos, que no te lo merecés La verdad no me merezco muchas de las cosas que me pasan Pero eso no viene al caso Lo que pasa es que lo que sucedió anoche Me sacó las ganas de cantar ¿Cómo? No, que escuchás, no, no quiero cantar más No, esto no es para mí, yo no soy cantante No, 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 no Vos no podés dejar tu sueño de cantar Y menos por mí, menos por una actitud mía No puedo ser el dueño de tu destino yo Vos no podés abandonar tu sueño No, en serio, ya fue, no es tan importante Pero por supuesto que sí, sí, porque vos tenés talento ¿Qué voy a tener talento? Además con esto solo no alcanza Pero, y la carisma ¿También tenés carisma? Pero hay un montón de chicas como yo Yo soy suena una cara bonita Y está media baqueteada ¿Por qué me castigás? Fundamentalmente, ¿por qué te castigás? Podemos lograr muchas cosas, Aurora Ahí está, muy bien Despacito, como Tomás ¿Por qué haces así? ¿Qué pasa, mi amor? Papá, ¿por qué le saliste más juego de sueño con mí? ¿Por qué le saliste? Dale, porque él te lo robó Que me quiten más a mí No, ¿por qué dijiste? Que me quiten más a mí Dale, dale un poquito a la nena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta carita? Dale, cambia la cara Andá a buscar unas tostaditas O unas galletitas Andá a traer algo Dale, dale ¿Qué le pasa? ¿Por qué saca? Pero la cara la tiene ¿Por qué saca? Sí, pero el cumpleaños ¿A vos te parece tanto lío Por una fiesta? Pero ojalá nosotros Pero a la idea de yo Que voy envejeciendo día a día Festejarme Mi cumpleaños de 15 No, pero cuando tenía 18 Está más fuerte que los 18 No, pero no quiere festejar El cumpleaños de 15 ¿Por qué no quiere? ¿Qué le pasa? Te quiero decir que No sé, no hay nada Bueno, ahora voy yo Hablé con Ramón Y nos facilita el Zoom Y todas las comodidades Del edificio Podés hacer una súper fiesta inolvidable Invitar a toda la gente Y a tus amiguitos ¿O no? Salí, mamá No, por supuesto Cosa molesta Pero menos a uno Porque parece que no Hay uno que ¿De quién hablás, papá? A ver El que cuando vos pensás en él El corazón te hace Tac, 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 tac ¿A vos te parece que eso es gracioso? Porque no es gracioso Para nada gracioso Te estoy haciendo un chiste Morita, ¿qué pasa? Salí, papá No me moleste No tengo ganas de festejar mi 15 No lo van a entender ¿Pero con tus amigos ¿Cómo no vas a querer festejar mi 15? Que no sea la moderna Disfruta Disfruta de algo Que te damos tus padres Te la queremos regalar la fiesta Bueno, yo no quiero Que me regalen ninguna fiesta La fiesta de 15 se hace Pues se lo hicimos a Juli Se lo hicimos a Daniela Se la vamos a hacer a Luli A vos no te vas a hacer la fiesta de 15 Cambio de lengua Exactamente A vos te voy a arreglar El vestido que le quede a ella No, ble, vamos O sea, ¿por qué no querés No tenés amigos? No, pa, la verdad Que no tengo amigos Harta me tienen con el temita De la fiesta de 15 Harta, harta ¿Por qué tantas ganas De que sea una Taradita entrando a la del cozo ese? Harta, ¿qué es? Sentate acá, muñeca Ahora, ahora Déjalo No, déjalo Está re malo Déjalo Ayer no parecías muy preocupado por mí Con todo lo que le dijiste a Juan No me gustó lo que le dijiste ¿Me hablás en serio? Claro que te estoy hablando en serio Le dijiste loser Familia tipo Comprate una vida Que tenía una beca a la discográfica Que se compraba un perro Que los domingos podía salir Con su familia a comer Al mismo restaurante siempre De la boca para afuera Son cosas que se dicen Para lastimar a propósito ¿Pero cómo propósito? Porque estaba dolido yo, ¿entendés? Entonces, digo, contrataqué ¿Me entendés lo que te digo? Son cosas De artista, ¿entendés? Pero justamente Son cosas de artista Que se le pueden decir a un civil No, pero ¿sabés qué pasa? Yo no sé si quiero ser artista Porque a mí todo eso que le dijiste Es lo que quiero para mi vida Yo también quiero tener una familia tipo También quiero ir a ver Despegar los aviones a Aeroparque Quiero el Mar de Plata Los veranos, lo quiero hacer Yo también quiero la reposera La heladrita, todo ¿Y convive una cosa con la otra? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Es lo que queremos todos Todos queremos esa vida ¿A vos te parece que Que si a mí no me importara Yo te estaría pidiendo perdón? Personalmente Hola, papá ¿Qué pasó? Pará, ¿qué pasó? ¿Cómo? No, no, le voy a llamar Porque no me gusta Y vos no le digas a Marga Porque te va a agarrar de los pelos Es una madre Yo te lo repito Eugenio, por mamá Morá, morá, dale, ven Por mamá, hoy Desayuno tranquilo Basta, nadie se levanta a la mesa Mientras que todos Están desayunando No golpeen las puertas, carajo Más, papá Te digo, me gusta Que tengas personalidad Pero siempre llevando la contra Hija, ¿qué tiene de malo? Qué personas insoportables Que son, Salí No me toques Te vas a arrepentir, ¿eh? Yo no te digo que te vas a arrepentir Si no festejás Contale por qué Contale por qué ¿Qué es una fiesta de 15? ¿Qué representa para las mujeres? No sé lo que es una fiesta de 15 Porque yo no tuve No, 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 no Pero es un tema Al que voy a hablar No, no, no hables ahora Después, después voy a tener una charlita Tanto te pegó No tener una fiesta de 15 Me pegó porque yo iba a la fiesta de todas Pero no pude asistir a la mía Porque no tuve No, bueno, bueno Es una abrazada, mamá Y la verdad que Le agradezco a la abuela Que no te haya festejado A la fiesta de 15 Tendrías que entenderme Inclusive iba a la fiesta La que no estaba considerada En la que no estaba invitada Me fijaba en el diario Cuando había una fiesta de 15 Y yo iba Porque quería ver De qué se trataba ¿Qué te está diciendo esta mujer? ¿Pero ibas en serio? Sí, iba en serio Estás complicadísima Atender el teléfono Pero no te puedo creer ¿Y tu madre qué te decía? No, bueno Mi mamá me castigaba permanentemente Bueno, me disfrazaba Que no me reconozco ¿Abuelo? ¿Pero de qué te disfrazaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ay, pará, pará Está llorando, ¿eh? Hola, papá ¿Qué pasó? No sé qué me pasó, hija No me retes ¿Pero cómo que les debes Tres meses de sueldo, papá? Si el resto anda bien Eso lo conversamos después Ahora necesito la plata Papá, no soy un banco Oíme ¿Le podés pedir a mamá? ¿Podés pedir un adelanto? Por Dios Ahora vas a ser famosa ¿Pero qué famoso En 8 cuartos, papá? ¿Puede ser posible Que siempre, siempre Tengas problemas de plata, vos? Hijo Se me cae la cara de vergüenza Pero no tengo quien Pedirle ayuda ¿Pero qué pasó? ¿Y qué va a pasar? Orlando Se gastó la plata De los sueldos En los caballos Me escondo, no ¿Me vas a decir qué pasa? Ahora, pará Por la cabrera Ya te digo Juan, vení porque estoy Al borde del infarto No, sí, claro Voy para allá ¿Vení porque lo mato O me mato? ¿Qué te dijo, Juan? ¿Todavía tiene cara Para preguntarme? Perdóname Perdóname, pero me tengo que ir ¿Te llevo? No, no, voy sola No, no, sola En este estado No vas a ningún lado No, de verdad Necesito ir sola Te llevo Y no se discute más No, pero me pasan todas Pero amor, por favor Explica qué pasó ¿El abuelo está bien? El abuelo, no, sí, perdón Tienen razón El abuelo está bien Tiene un problema de plata Se ve que Orlando Manoteó La plata de la caja Por ahí cantaba, caray No, no, ¿qué tiene que ver? No señales por ahí ¿Qué pasa? Yo tengo plata ahorrada, si querés Yo también, papi Ay, no sé Ah, si hacen los buenos No, sí, no ¿Cuánta plata tenés? ¿Qué tenés? Dámela, ¿cuánta tenés? Deciéndola Dámelo Ah, pero te haces el bueno ¿Ves? Yo me cambio y voy para allá Bueno, yo me cambio y voy para allá No, yo me... No, no, no Pará, Polaca Yo me cambio y voy para allá ¿Sí? ¿Les mantenés? ¿Y vos? Sí, solo, solo ¿No, no, no, no No, Polaca Están los chicos Con vos voy a hablar después Bueno, bueno ¿Sí? ¿Te voy a dar un cachetazo en la boca? ¿Pero cómo puede ser? ¿Orlando? ¿Qué pasa? Escuchame, no seas tan dark No soy dark Mamá, ¿qué te pasa en la cabeza a vos? Sos dark Antes era romántica Ahora sos dark Bueno, no sé Bueno, larguen la plata Porque hace meses Que nos vienen bicicleteando Quedale, 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 quedale No se ahoguen No se ahoguen en un vaso de agua Esto se va a solucionar Son doce familias ¿Por qué no hablaron conmigo? Porque él me dijo que está a punto de morir ¿Qué? Eso es lo de la muerte Eso le dijiste Pero he tomado un pequeño préstamo yo Era un pequeño préstamo El sueldo de todos los empleados Te parece un pequeño préstamo Nada más Nada más Vamos a ir a hablar Vamos a ir a la guita Ya, 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 ya Le vamos a pagar Papá, ¿qué hiciste? Arona, ¿trajo la plata? Vamos a solucionar el tema Vamos a pagarle a todo el mundo Pero ahora tengo que hablar con mi papá Un minuto, por favor, Sebastián Bueno, está bien Hable, 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 hable A ver, vamos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Con respeto que se va a solucionar ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con la plata de los sueldos? Una cosa que nunca ocurrió en el hipódromo Está horrible Los caballos largaron al revés Tenía viento de frente El minuto y se frenó ¿No querés hablar de la plata en burro? Sí, claro, por supuesto La tonta soy yo Que me asocio con él Con él que es un chingvergüenza Bueno, bueno, déjame ese señor Que le va a dar algo No me va a dar nada, por favor No me toques Tengo que tener la ceña y una fija Por eso me jugué todo Esa es la realidad ¿Pero cómo aguantaron tres meses? Por pasando Porque le dijo que yo tenía una enfermedad terminal ¿Qué hiciste qué? Conversando con la gente Viste que yo converso, converso ¿Vos voy a matarnos? No, no, tranquilo Por favor, bueno Hagamos tranquilo Sebastián, vos sos el delegado, ¿verdad? Sí, soy el delegado Bueno, ¿podemos hablar un minuto para solucionar esto? Podemos hablar Podemos, pero la verdad no queremos hablar más Queremos cobrar, ¿me entendés? Porque ella quiere hacer eso Quiere solucionar las cosas Hablá tranquilo, con respeto con ella Está bien, está bien, está bien Vamos a hablar Hace tres meses que estamos sin cobrar No tenemos plata ¿Sabés lo que es? ¿Sabés cómo estamos? Me imagino Les pido mil disculpas en nombre de mi padre Yo estoy acá para solucionar el tema ¿Por qué no van a la barra a charlar tranquilo? Por favor, ¿podemos hablar? Vayan, 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 vayan Aguanten un minuto, muchachos Ahora vamos a solucionar a todos Félix Se me acaba de ocurrir una idea Bueno, espero que esto cubra todo, ¿eh? Sí Acá tenés Yo también, la verdad Ah Acá está la plata de todos Sí, por supuesto Hablando se entiende la gente Hay una pequeña propina, muchachos Por los malos ratos que ha tenido que pasar Muchísimas gracias Muy agradecidos Muchachos, tenemos la plata Claro Se arregló todo Se arregló todo ¿Quién lo arregló? ¿Eh? ¿Cómo? Ese tipo lo arregló Felicitaciones El manager de Aurora ¿Qué dijiste? El manager de Aurora No es un manager Es un oportunista ¿Cómo? No lo conocía a este pibe No es un oportunista No, el cheque ¿El cheque que le te dio un cheque? Sí, le di un cheque Trucho, seguramente No, no sé No lo va a encontrar nunca Me parece que... No, por favor Te pido, calmate, por favor No te pongas nervioso ¿Pero cómo? No, ¿cómo? Me llamaste Sí, te llamé Exactamente ¿Para qué me llamaste a este tipo? Bueno No, pero yo no sabía Mirá cómo la toca Mirá cómo la abraza Mirá cómo la abraza No, te pido, por favor No, no te pongas celoso No te pongas celoso Por favor ¿Te podés tranquilizar? A ver, mírame Mirame acá Mirame ¿Estás tranquilo? Muy tranquilo Lo que pasa es que no me gusta Yo lo conozco Me lo está haciendo propósito a mí Por eso me pone la plata Tranquilo Bueno, yo voy a arreglar unas cositas ahí Pero te pido, por favor Nada ¿Qué voy a hacer? Tranquilo ¿Maleducado? No, no, no No hago papelones Vos cuídate A mí lo que te hizo Orlando Bueno Sí, pero bueno Una torrante Pero bueno Bueno ¿Quieres que hable con él? Vergüenza A mí también me da vergüenza, papá Yo te lo voy a pagar, ¿sabés? Sí, despreocupate No me cabe la menor duda Digo yo Sería como bueno Si mi hija puede hacer un show en el resto ¿Vos me seguís viviendo a mí? No Tomaría experiencia ¿Cómo lo veas? Yo lo veo bien Lo vamos viendo Perfecto, perfecto La experiencia sirve Me parece correcto Muy bien Le doy un consejo Sí Manténgase lejos de los caballos Claro, los caballos Ah El ocho en la cuarta Ya me fui No, disculpenme, Rana Sí Usted lo va a matar a mi padre No, no, yo lo acompaño No, está muy mal Además, la plata no se la gastó un caballo Se la gastó un mujeres Yo lo conozco No, las mujeres me dieron plata, mi ¿En serio? Los hombres también Permiso Como dijo Vamos, vamos, vamos Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Para, 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 para un poquito De empujarlo así No es una vaca Vamos, vamos, vamos Decís, ¿no? Perdón ¿Me esperás, por favor, en el auto? Ahora voy Sí ¿Por qué me mirás así? Te lo digo No, 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 no entiendo ¿Sabés que sí me siento una vaca? ¿Eh? Porque cada vez que te veo Yo siento que voy al matadero ¿Conmigo vas al matadero? No, no te enojes Te lo digo Qué linda Qué linda No, 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 no ¿Ibas a hablarme? No, no ibas a decirme nada ¿Sabés que estoy cansada de hablar con vos? Hablás, hablás Vos hablás mucho, Juan Pero sé es muy poco Vine por el tema de mi papá Lo de mi papá está resuelto No tengo nada más que hacer No, sí, ya vi quién lo resolvió No me gustó absolutamente nada O sea, no te importa que esté resuelto Pero te importa quién lo resolvió Eso te molesta Fíjense el cheque El cheque, se lo van a cobrar Ya se lo dije a mi padre ¿Vos tenés chequera? Sí, estás inhibido Para varias cosas No, no tengo chequera Pero con mi trabajo lo voy a pagar ¿Cómo? Está bien No, no, no me expliques absolutamente nada Lo que pasa es que no ¿Cómo te voy a explicar? ¿Vos me pedís explicaciones? No, no, lo que pasa es que no me gustó el abrazo Te metió mano delante de la gente La gente hablaba, admiraba Te abraza así Paga, que es un héroe No, no te metió el abrazo Para mí es mi héroe, sí Ah, bueno, está bien Mirá, Juan Yo tengo un problemita con vos ¿Sí? Me gastaste la bondad Lo que pasa es que yo hay algo que te quiero decir, polaca No quiero que lo tomes a mano Ay, que me das miedo Que otro palazo no No, es que vos te pones a veces densa Te pones como muy pesimista Muy reclamante Pesimista Bueno, ya te lo dije Yo te lo banco porque soy tu amiga A mí me podés tirar un camión entero de sandías arriba de la cabeza Que a mí no me importa Yo te fumo Pero la pareja La pareja Vos tenés que alivianar Mirá a la otra, si no Bueno, pero la otra Todo el tiempo sonriendo Bueno Bueno, ¿qué querés? Con un centro de estética Sin hijos, sin nada Y un pipipi Pará Que ayer me fui a tomar un cafecito Y encontré esto Que te lo quiero dar Tenerlo siempre a mano Porque es muy Es tal cual lo que dice Mirá Cuando la tristeza toque tu puerta Decide que la alegría Llegó antes Es espectacular Toma, te lo regalo Además si un día te bajas a la prisión Te lo tomas Es buenísimo ¿Entendés? Positiva Sí, bueno, lo que pasa es que Mi realidad es muy adversa ¿Viste? Y yo Disculpame, no te quiero tirar abajo No te quiero morir Ay, pero me tirás abajo No te digo que yo te banco Pero quiero que estés arriba Mirá Hoy Tuve un sueño ¿Viste? Como te levantás y te volvés a dormir Sí ¿Sabés qué soñé? ¿Qué? Cuando nos fuimos los cuatro A Nekochea Que nos llevaba al viento ¿Qué viento hay en Nekochea? Pero la pasamos tan bien Y vi esa foto de ustedes dos En el mar ¿Te acordás? Sí, volados Vos sin Cormiño Y bueno, con esos suéter ¿Te acordás que me ponía yo Con el árbol, la casita? ¿Te acordás? Sí Y los vi Y tuve el presentimiento de que No sé Hay un cambio de timón en esta historia Ay, ojalá Te lo juro Te lo juro que lo soñé No, por ahí son deseos Más que otra cosa Yo no creo mucho ¿Viste? En los milagros Y además Juan Digamos, acercó a mí A partir de la Prácticamente de la agonía Demora Si tiene que pasar otra desgracia Y a un hijo mío Para que Juan vuelva conmigo Realmente prefiero morirme sola En un asilo No, bueno ¿Sabés qué? Del sindicato En el párrafo usaste la palabra Sindicato Muerte Agonía Todas cosas que te tiran para abajo Polaca Vamos arriba Vamos de shopping Vamos a levantar El shopping levanta un muerto Dale Claro Vos lo decís porque tenés más plata ¿Viste? Aquí está Es lo que me dijiste por teléfono Contalo No, no hace falta Tremenda la idea que tuviste Segundo ¡Cara! ¡Cara! Pero me gusta Buenísimo No sabés cómo estaba Juancito Parecía que le había pasado un tractor por encima ¿Sí? ¿En serio? Muy bien, muy bien Y vos quedaste como un héroe, ¿no? ¿Superhéroe con Aurora? El destino está de nuestro lado Porque esto no lo teníamos pensado Y salió redondo No, no, no Pues se te ocurrió a vos Es tremendo Y además te digo Con este tipo Orlando Tenemos para rato Porque tipo es un desastre Un desastre A mí me da lástima Aurora ¿Viste? No, no, no No es así No es así Además, ¿sabés qué? Mejor para nosotros Lo tenemos cerquita Pegada, dependiente Y a Juancito Lo tenemos comiendo de la mano Sí Y el tema de la gira ya está, ¿eh? Me está esperando en la sala de reuniones Para hablarle ¿Sí? ¿Lo resolviste? Sí, va viento en popa Viento en popa Me gusta, me gusta Sí me gusta, ¿eh? Bien A mí también me gusta No te entiendo ¿Qué? A mí también No, no te entiendo Este, este, este ¿Por qué me tirás este? ¿Por qué? Es un sugesto de amigo Que te estoy haciendo De camaradería De compañerismo A ver Estamos entendiendo Estoy hablando que a mí Aurora me gusta Porque es un bombón Eso te estoy diciendo A ver, a ver Fren ahí, fren ahí Yo ya te lo dije claramente Donde se come No se Plim, plim, plim Sí, sí Yo ya entendí Entendí perfecto Pero sos peor que Gusto Vos A ver, un poquito A ver si te queda claro Lo primero No me comparé nunca Con Gusto, jamás Y lo segundo No jodas con Aurora A ver si te queda claro A vos A mí me decís las cosas Una vez y ya está No necesitas repetírmelo Este no me lo hagas entonces Cuando hablas de Aurora Este no me lo hagas De amigo era este Era jueza así De amigo, ¿entendés? No somos amigos ¿Eh? Eso era Te ponés así Eso es insoportable No te aguanto más De mal humor me pones Guau 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 No sé Yo te puedo decir Si me gusta más una que otra Pero no sé El que sabe en realidad es segundo ¿No? Bueno, la estrella O vos igual acá Ay, estrella ¿No será mucho? Sí, un montón ¿No es estrella? ¿De dónde? ¿De qué? Uh, perdón Uh, me pasa Permiso, permiso Perdón Rubio, me dejás un segundo No, no podemos Estamos trabajando Dale, Rubio Hablamos en otro momento Estamos trabajando No pasa nada De una caricia De una caricia Dale, te lo pido bien Chau Después te veo Tío Sí Eh, dale, cerra ¿Puedo hablar un segundito con vos? Estoy ocupada Estás ocupada Bueno Eh, ¿a qué estamos jugando? No, no estoy jugando Estoy trabajando No, te lo pregunto No, ¿a qué estamos jugando? Estoy trabajando Recién en el restaurante No hablamos lo suficiente Porque vos te fuiste Yo vuelvo Insisto ¿Cómo es? ¿Cómo es? De verdad te lo digo Le abrazo con... Qué pesadilla que sos No, te lo pregunto Da vueltas sobre lo mismo Sos un pesado No, perdón Ahora las tres llegas a la canción No puede dar ningún tipo de explicación ¿No? No seas ofensivo Porque empeorás las cosas No, vos las estás empeorando En el momento que así Sin decir aguaba Te estás abrazando con seguridad ¿No sabés cuántas empeoraste vos? Cuando decidiste acostarte con tu ex mujer No, perdón No es así Vos sabés cómo fueron las cosas Yo decía Estaba borracho Empecé ¿Sabés cuando estaba borracha yo? Cuando decidí tirar mi vida a la marchanta Para seguirte a vos Porque te creía Ah, no, claro, porque ahora Estás segundo, ¿no? Que te alegra la vida ¿Puede ser que sistemáticamente Te encargues en arruinarme todos los días, Juan? No Toda mi vida esperé una oportunidad como esta Y ahora que me está pasando No me dejás disfrutar nada ¿Qué pretendés? No, ¿qué pretendés vos? Esa es la pregunta ¿Yo qué pretendo? Sí Que me dejes hacer mi vida Que me dejes en paz Que no me molestes más Que no me lastimes más Ahí está Yo te molesto ahora Sí, me molestás Te molesto en ti Sí ¿En qué me molestás? Vos me enamoraste Me enroscaste, me usaste Y después me dejaste No, en todo caso Vos y yo nos enamoramos Yo no te voy a permitir Vos me vas a permitir Todo lo que yo quiera Porque yo dejé un tipo plantado En el altar para irme con vos Y vos a la primera de cambio Me dijiste Buenas noches Me voy con mi familia No, pero no Yo te lo expliqué mil veces Sí que yo lo entendí Y te dejás hacer tu vida Por favor, te pido Déjame hacer la mía Estoy celoso, estoy celoso Sí, ya sé que estás celoso Jódete No, no, por favor ¿Qué? Tu vida con quien es con... Con Segundo Déjate Mi vida es con quien a mí se me cante No ¿Qué estás escuchando ahí? ¿Qué te reís? Chusma, de cuarta Tomátenla porque te descuento las horas Vamos ¿Qué me vas a descontar? Mirá, Mickey Mouse Te voy a dar un consejo Conmigo no te metas Porque yo tengo mucho más power que vos ¿Sabés? Yo sé lo que te pasa a vos, ¿eh? ¿Vos viste lo que hizo, Esteban? ¿Vos viste lo que hizo Juan? Sí, sí, viene, vení Me tiró del pelo Un escándalo Bueno Porque estás loco que aburre No sé qué con Segundo Está como lo que me tiró del pelo Pero si no haces unos propósitos Una cama que le están haciendo Mirá que después se amigan Los platos rotos los pagamos nosotros Oye, hay que llevar un sobre A General Villegas Ajá ¿Te animás? Entendeme También a mí lo que me pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No, perdón Está hablando conmigo Quiero que me hables vos Me va a explicar mi estrella Vamos a comer Te lo explico yo ¿Para qué te pasa? No, vos no me explicas Te digo una cosa Te va a llegar una carta o documento Por lo que me hiciste ayer Mis abogados Te van a mandar lesiones leves Con la cara no, mentes Me no voy a dar móviles Para no involucrar a Aurora Nada más Lo que este pega La trata mal Aurora Me pega a mí ¿Sabés qué? Sos corto, Gustavo Corto, ¿qué sentido? En todo sentido En todo sentido Ahí te la querés comer de nuevo Nada, no le pegué No le pegué Nada, no Se me vino encima Y le hice La del barrio Hice así como Y cuando se me acercó ¡Tac! Le tiró el corto No, pero boludo No, le quedó la boca No sabés ¿Pero no? ¿Qué? ¿Por qué tanta violencia? Vos no sos así Perdón que estoy hablando Con vos estas cosas Perdóname ¿Qué pasa? No, no quiero hablar No, no quiero hablar Está todo bien Pero pará, pará No quiero hablar con vos Hable, ya está No, somos amigos Dale, ven ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Por? No, porque te quedo muy cargado De rabia No, este pibe No sé qué tiene que me genera Ven acá, yo te aflojo Vení, vení Pero vení, vení, boludo Vení Como los viejos tienen ¿Qué es ese ruido que me hiciste? ¿Qué? Es un tic Un tic que tengo ¿Un tic? Sí, sí No me emociono Si te molesta lo dejo No, no No, no está viendo Bueno, nos vemos No ¿Puedo, Juancho? No, no lo podés No, no, por favor No hay problema No, no, te dije que no Porque estoy trabajando No, no Estoy en un momento bastante concentrado ¿Qué pasa? ¿Te necesitas? Sí, ¿qué necesitas? Dale Hacé la corta porque Este, no te atajes igual No te atajes porque Porque vengo bien, vení No, no, no No me agarres así fuerte Porque estoy trabajando Juancho, charlamos Dos minutos ¿Qué necesitas? ¿Estás laburando? ¿Qué de vida o muerte? Es importante porque tengo que ordenarlo un poco Después me dicen que no te vas a un nunca Bueno, yo no estoy bien, ¿eh? No, estás bien La verdad que se me Se me complicó Se me complicó Pensé que Que podía Te estoy hablando, Juancho Largué el teclado En serio, estoy acá Pero entrá Entrá directo al tema ¿Estás mal? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Qué pasó? Vos no sos el único Que tiene quilombos ¿Sí? No, yo tengo bastante miedo Y yo también Bueno ¿Está bien? Y a veces necesito Una oreja Se me complicó Se me complicó Con Rogelio ¿Con quién va a ser? ¿Cuál? ¿Qué pasó con Rogelio? Nada, hablamos ayer No sé Por webcam Chat mail Este Y no No es fácil Boludo, se complica ¿Por qué se complica? A la distancia se complica ¿Y por qué no hablaron por teléfono? No sé ¿En qué sentido se complica? Bueno, porque quisimos hacerlo Por la cámara Sí ¿Y entonces? ¿Sabes lo que yo vi? No O A A U E 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 Prueben Dejen pasar un tiempo Corran de lugar No sé Buena señal Evidentemente no tiene buena señal Conociéndolo Rogelio debe estar colgado De mar del tel De medio Mega De velocidad Con los trocos que es Ese es el plan Que se debe haber sacado Así que se me complicó La distancia No es lo mío No es lo mío En una pareja Así Y vos, la distancia a veces se para. A veces une y sí. No, no, él está en el torreón del monje. Yo me voy a la mierda. Juancho, te estoy hablando. No puedo, no estoy trabajando. Y yo estoy en el bajo de San Isidro. ¿Qué es donde tengo que estar al otro lado? Y bueno, pues si no están juntos y vos no querés estar con él, ni él tampoco quiere estar con vos, ponle un punto final y ya está, terminalo. Andá a verlo en vacaciones, en verano vas, vas a un teatro, vas a ver una obra y lo ves. Juancho, dame una consultita. Ya, a ver, estoy en un momento de mi vida que no me entra nada. No quiero hablar de amor, no quiero hablar de... problemas, no quiero... No, mirá, ¿sabés qué? No me entra una sola bala. Está bien. ¿Sabés acá quién es el único bala? ¿Quién? No me vas a hablar. No, que yo soy un bala. Vos sos un bala. Vos sos un bala. No, te quedás acá, porque yo vengo acá a buscar ayuda, a buscar una guía, una luz en el camino, un hermano, un tipo que me ataje, que me ayude, que me tires una, pero yo entro acá y ¿sabés cómo? Salgo en bolas. Entro y salgo en bolas. Siempre, nada me da, no me llevo nada. No, ya voy nada, con la puesta me voy. Ahí está, te lo voy a dar. ¿Qué es lo que me vas a dar? Te voy a hacer un favor. Te voy a dar el teléfono. Nosotros fuimos una vez de un psicólogo, va, del psicólogo que voy yo. Que no sé si te va a hacer... ¿Vame? ¿Qué pasa si lo conocés? ¿Leopoldo? ¿Me estás hablando? Sí, Leopoldo. Sí, lo conozco, Leopoldo. A lo mejor tiene un poquito de contención. Te ordena, te pone en eje. ¿Sí? ¿Te va? No, puede ser, este... Sí, metémelo. ¿Dónde está? ¿Metémelo qué? No, meteme el teléfono de Leopoldo, ¿no me esaste? Sí, sí, lo estoy buscando. Pasa, Leopoldo, es como el... el Bruce Willis del psicoanálisis. Sí, sí, sí. Este... A ver si te llegó. Ahí está, ahí te lo mandé. Ahí me llegó. Bueno, ahí está. Andá, llámalo y... Ah, bueno, me mandaste... No, no, me mandaste el teléfono. ¿Y si me pediste el teléfono, ¿no te mandé el teléfono? ¿Qué querés que haga? No entiendo. No, no sé, no me pusiste un beso, un emoticón. Suerte, nada. No me vas a matar, pero si estoy al lado tuyo, ¿cómo te voy a mandar un beso? Bueno, me parece frío. ¿Y pero si me pediste el teléfono? ¿15-5? ¿Qué me chupo? Esto no es nada. No me digas que no es hermoso. Es un fuego. Mirá, mirá, mirá lo que... Mirá como corta abajo, ¿ves? Por mí qué malo, mamá. Y para mí no hay. No, escuchá, mi amor, así es bastante, ¿eh? Escúchame, ¿eh? ¿Qué es? Luri, yo te lo regalo, ¿eh? Pará, che. Todos tenemos problemas, aflojá. Mirá el vestido. Che, basta, basta. Tu mamá, no te pongas mal, Polaca. Le puso mucha onda comprarte el vestido. Al menos, qué sé yo, hablemos luego. A ver, Michelle, estoy diciendo hace mil años que nunca quiero festejar mi fiesta de 15. No, sí. A ver, ¿por qué vas y comprás el vestido al pedo, mamá? ¿Y por qué se te pasa por la cabeza que me voy a poner un vestido que elegiste vos? Porque yo te elijo todo con amor y además no tengo mal gusto. No, pero sos una vieja, mamá. Che, no seas agresiva. Le estás poniendo onda, mamá. Mamá, ¿sabés qué? Vendé el vestido, comprate algo para vos. Esta desagradecida no se lo merece, la verdad. Es una más inteligente que te escuché decir en toda tu vida, mi amor. Una vez a favor de mami. A ver, pará. Hablemoslo bien todos. ¿Por qué? ¿Por qué no querés festejar? Decilo, por ahí es una buena razón. Michelle, yo me quiero hacer las lolas. Es lo que quiero de regalo de mis 15. Quiero hacerme los pechos. Los pechos. Te amo, Mora. Te amo, Mora. Bueno, suficiente. No se rían de su hermana. No, no, no. Es que no lo puedo creer. Yo no creo en que va a venir un pibe en el medio de la fiesta y yo como una princesa a sacarme a bailar y yo como una... No va a venir nadie, ¿entendés? Eso no existe. Bueno, che, che, che. Si te peleaste con Luca no te la agarres con nosotros. Estamos acá todos, pero andaste a la mierda. Escuchame. Che, bueno. Sí, siempre la gritan. Te odio, Dani. Ay, no, mi amor. Pero mamá, en vez de regalarle a los lobos, regalarle un buen pase para el psicólogo. Vení, Eugenio, que te surto. No, cuidado. Te voy a matar. Vení, hijo de mierda. Vení, vení acá. Escuchame una cosa. Dale, polaca, dejame que le regale las lolas. Miche, por favor. Por favor. No la quiero ver mala, mi chiquita. No, no es así. No es así. Vení para acá. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Estás mal porque te peleaste con Lucas? Ay, sos insoportable. Yo no me peleé con él. Mamá, él se peleó conmigo. Che, déjame, dale. ¿Sabés qué garrón es verte todos los días a vos con esa civilización que tenés ahí? Es muy fuerte. Ella es chata completa. Pasa por otro lado. No, pasa por otro lado su amargura. No es eso. ¿Qué pasa? Carucha, carucha. Tengo un día bastante bravo. Me fueron pasando un par de cosas. ¿Ah, sí? Contame, contame, contame. ¿Qué pasó? No, no te quiero contar. No lo tomes a mal. Cosas que son pasadas. ¿Qué bien? Cosas que hago. Me siento como un boludo. ¿En serio? Sí. ¿Por qué, che? ¿Pero te sentís bien? Te veo cara... Sí, cara... Perdóname. Sí. Como que tengo... Estás afiebrado. Sí, un poquito. Y a veces la fiebre. ¿Por qué no te tomás el día? ¿Te querés tomar el día? ¿Me estás a mí? ¿Me estás hablando? Sí. ¿Sabes que lo tomo así? ¿Lo levanto así como un guante? Sí, dale. Sí, me voy a salir un poquito. Andá, te hacés algo con los chicos. ¿Nos ves un rato? Sí, no me digas lo que tengo que hacer con mis hijos. Porque siempre me lo decís con mis hijos. No sé por qué me decís todo el tiempo. Lo tenés abandonado. Lo tenés un poquito... Bueno, es lo que me dice la polaca. Yo no me quiero meter. Habla mucho, habla mucho. Bueno, te agradezco. Te veo después. ¿Vos estás bien? Bueno, más o menos. Más o menos. La verdad que me parece que... ¿Me preguntaste? ¿Te contesto? Bueno, perdóname. No tendré que haber preguntado. Estoy sobreviviendo. Sí, ya le... Hay heridas que no se ablandan rápido. Pero dejémoslo. Está bien. Te agradezco. Te agradezco igual por preguntar. Gracias. Chao. Hasta luego. ¡Nani! Vení acá, vení acá, vení acá. ¿Eh? ¿Qué pasa? No, 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 no. Pará, pará. No, 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 no. No te sientes. Es de ahí. Necesito, ¿sabés qué? El teléfono del periodista este, del pibe este, de los chimentos, amigo tuyo. Que me veas como... Ah, sí. El que laburó conmigo cuando yo hacía teatro. Sí, sí, ese. No me acuerdo el nombre. Sí. No, no, no. Es un capo. Es un capo. Ah, sí. Bueno, bueno. Sí, cuando yo estaba en la obra, yo hacía teatro de revista. Sí. Todo. Todo. Pluma, todo. Pará, pará, pará. Pará, pará. Me reinteresa tu background, ¿ok? Pero ahora lo que necesito es el 15-5. Bueno, ya te lo traigo. Dale, dale. Volá, volá, volá. Vamos a la noche. Go, go, go. Sí, sí, a la noche de todas. Totalmente. El mozo parecía cantiflas. Viste que tenía esos bigotitos del año 40. Ay, sí, pobre. Igual estuvo re bien. Sí, bueno, que ese lugar es bárbaro por eso, ¿viste? Porque los mozos son como los de antes, que no anotan, se acuerdan de todo. Se gana la propina el tipo. Y vos le diste como para que tenga el resto del día. Bueno, lo que pasa es que cuando alguien hace bien su trabajo, yo lo recompenso. Es verdad. Me gusta esa sonrisa. ¿Qué sonrisa? Esa, la que tenés. ¿Te estáis riendo mucho? Sí, claro. ¿Qué, no lo podés creer? Un poco por él. No, qué sé yo. Hace 10 minutos te estaba llorando y... Sos vos. You are good. You are very good. Sí, me haces bien. Y no me digas que es parte de tu trabajo. No iba a decir nada, no iba a decir nada. Pero igualmente a veces uno tiene la suerte en el trabajo de encontrar a alguien con quien tener una conexión especial. Últimamente yo también te siento como un amigo, ¿eh? Venga, un abrazo, amigo. Chicos. No, no, paren, paren. Dale, arranca. Chicos, no, 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 chicos. Venga, venga, chicos. Ey, pará, ¿de qué medios son? Paren. ¿Tú estás parás, sí? Sí. Ay, ¿por qué no sacan así fotos robadas? ¿A mí me sacan? No, no, a mí me sacaron. Oye, vos acostumbrate, ¿eh? Porque cuando saques el disco en Latinoamérica esto te va a pasar todos los días. Guau, qué feo, así robado. Me hubieran avisado y yo posaba. ¿Cómo habré salido? Te digo, mejor que no tenés amigas, mejor que no van a venir. Así vienen todos tus amigos, varones, se te llena de pibes el cumplea. Ay, no, 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 no. ¿Qué estás diciendo? ¿Vos pensás las cosas que decís? De verdad te preocupes. Sí. ¿Vos pensás que un hombre, sexo masculino, va a venir a cumpleaños de 15 de una persona, sexo femenino, sin pechos? Bueno, basta, basta. Vamos a hablar en serio de este tema. No puede ser que vos a tu edad estés sufriendo lo que estás sufriendo por eso. Vos tenés que saber quién sos, mora, adentro tuyo. No importa nada lo de afuera. Hay una obsesión con el cuerpo, con las lolas, con la flacura, con la gordura, con todo. No puede ser, hija. Vos sos una persona extraordinaria, además de ser una mujer hermosa, una mujercita, que va a ser una mujer que va a poder tomar sus decisiones. Y si vos querés a los 18, a los 20, a los 30, qué sé yo, operarte, vas a poder operarte. Yo no estoy en contra de la cirugía. Ustedes son todas lindas. ¿Por qué me toca a mí esto? Mirá lo que sos vos, por favor. Tenés una cara de camafeo que me vuelvo loca. No sé ni qué. Sos una belleza. No quiero que te pase lo que me pasó a mí, hijita. ¿Qué te pasó? Que yo no festejé los 15. Ya sabes. Bueno, ¿eh? Bueno, bueno. No tengo una sola foto. Bueno, vení. Quiero que lo hagas. Quiero que seas feliz. ¿Qué pasó? No, no. Madre, hija, sigo de largo, están charlando. No, vení para acá, vení para acá. No quiere festejar, no quiere festejar, no quiere festejar. Hoy, otra vez empezamos con eso. ¿Por qué no quiere festejar? Yo no tengo ganas. No me gustan las fiestas de 15. Nadie lo va a entender. No hay forma de comprender que a Mora gustó no le gusta la fiesta de 15. Pero, ¿por qué? ¿Qué querés hacer? Contame, ¿qué querés hacer? Yo ya gasté, yo ya hice. Yo me quiero operar los pechos. Yo también me quiero operar los pechos si nadie me dice nada. No me voy a reír, mirá. Ah, vení. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? La fiesta de 15 no es solamente para vos. Es algo que le pasa también a los padres. Sí, bueno, papá, pero no tengo ganas de estar parada ahí en el salón hablando como una tonta. Es horrible, ¿entendés? Esa gente que se larga a llorar en la fiesta de 15. Es decadente, papá. Es decadente. Es un ritual hermoso. Además, vos podés tener la fiesta de 15 tuya. La de Mora gustó. No tiene que ser las... No es como todas las fiestas de 15. Es la tuya. Bueno, yo no hablo, no hago nada. Me quedo ahí sentada. Ni voy, no puedo ir a hacer. ¿Sabés lo que vengo a practicar? ¿Sabés lo que es para un padre bailar el bals con él? No sé bailar el bals, papá. Mira, lo digo y me viene como una emoción. Yo no sé andar con tacos. No entiendo. Ponte lo que quieras. Ponete zapatillas, ponete lo que quieras. Igualmente, todas las mujeres dicen lo mismo. No sé andar con tacos. Se ponen el taco y enseguida se les arma el culo. Dale. Ay, por todas las... Es verdad, porque se pone un taquito y enseguida saca. Bueno, chau. Mi amor, la fiesta se hace. ¿Quién me vas a decir vos? Sí. Es un lindo momento para todos los que te queremos, hija. Vos, tu mamá no te pongas así densa con el temita. Bueno, la verdad que no. No me mires con esas calaveras. ¿Vos viste que yo no te mentía? Qué más impresionante. Nos vamos para arriba con esto. Bueno, esto es fuerte, ¿eh? ¡Negris! ¡Migi! ¡Vení, Migi! ¡Mirá lo que es esto! ¿Qué pasó? Calátelo, Migi. Vení. Romance hot del manager con la nueva estrella de la música popular. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es tanto quilombo? ¿Qué están mirando? ¿Vos estabas al tanto de esto? Este tipo es un desubicado, Michelle. No, mirá. Y escuchá. A la loquita esa que está con mi segundo, la voy a quemar con aceite hirviendo. ¡Qué bien! ¿Quién es? Marisa Sánchez, la ex de segundo. Malísimo. Esto es malísimo. No, está explotando el face, el nuestro, el de segundo, el de aurora, que le armábamos, todo. Viralizá, viralizá todo, rubio. Por la K. Escúchame la cosa. ¿Tenés una compu cerca? Metete. ¿Ya lo viste por la tele? Boluda, ¿qué me decís? ¿Viste que yo te dije que tenía un buen presentimiento? Bueno, se ve que al final no estaba tan enamorada de papá, ¿no? ¿Eh? ¿Viste? Nunca hay que adelantar conclusiones. Sí, por eso. No nos adelantemos. Debe ser... Ay, debe ser un invento de la revista. Por favor, mienten todo el tiempo. ¿No se acuerdan lo de Julieta? Ese romance que le inventaron con este rubalo. El jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador. Sí, muchas cosas son mentiras, como habla de tu hermana, pero muchas cosas son verdades. Se salen primero en la revista o en los medios y después al ratito se confirman, ¿eh? Yo digo que debe ser una movida de prensa, mamá, eso. No, no es una movida de prensa, Daniela. ¿No ves con la cara que lo mira? Sí. ¿Tiene ganas de comérselo? Ah, sí. Que yo te lo hago. ¿Mamí? ¿Qué, mi amor? Yo estoy contenta de que ahora no haya conseguido alguien más. ¿Sí, te gustó? Hola. Hola. Hola, mi amor. Las familias reunidas frente al televisor, ¿no? Sí, las familias argentinas frente al televisor. ¿Qué me contás? Mirá. Es el romance del año. El manager y la nueva estrella pop. Según me informan, por Bucaracha, la pareja feliz se conoció trabajando en el lanzamiento del próximo disco pop. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué me contás? No, no, son cosas que tienen... Que la tele, ¿qué tiene? La misma cara que tenés. La alegría, segura. ¿Por qué? No pasa nada. ¿Qué pasa, mi vida? ¿Quieres tomar algo? ¿Te preparo algo? ¿Un café con leche? No, 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 no quiero tomar nada. ¿No? ¿Quiero estar...? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿El baño? ¿Te preparo? No quiero nada. Nada. No escuchás cuando digo nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Lili? No, papá. Bien. Yo te banco igual. Ya pasé por esa tarde. Sí, ya pasé. Sí, mi amor. ¿Qué pasa? Si yo te hago algo, ¿te vas a poner más contenta? Si me haces qué, por ejemplo. ¿Qué? Vaya, que me voy a preparar unos brownies. ¿Sí? Bueno, ahora vengo. Ahora vengo. No pasa nada. Sí, mi amor. Hacemos un lujito. Te amo. Mamá. ¿Ves? ¿Estás feliz ahora? Por supuesto. Siempre. A mí para sacarme la felicidad, me tenés que matar. No, 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 no. Hola. ¿Qué hacés? ¿Me estabas buscando? Hola, Aurora. ¿Cómo va? No, no te estaba buscando. Ya sé, te arrepentiste. Sí. Baja un poquito. ¿Te arrepentiste? No, que bajes el volumen porque está mi... Bueno, sí, me arrepentí que se me nota todo, ¿no? Y si suelo sacarle rápido la ficha a la gente, salvo en temas de amor, porque en temas de amor tendría que hacerle caso a mi madre, que soy, dice que soy una reverenda boluda. Ah, mi mamá dice lo mismo. ¿De mí? No, de mí. A mí me dice que soy. No, vos no, no. ¿Ah, en serio? Sí. Mirá qué copada tu vieja. Sí. ¿Y querés hablar conmigo o no? Me encantaría hablar conmigo. Ah, dale, yo también. Vení. Bueno. ¿Estás contenta? Eh, estoy un poquito porque, guay, no importa. Ya es muy rico. Ya está, no pongas más nada. Está todo riquísimo. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿a qué viniste? Porque supongo que no viniste solo por la cocinera, ¿eh? No, vine a hablar con vos. ¿Ah, sí? Ay, ya sé, ya sé. Yo te debo una disculpa enorme como esta casa. ¿Por qué una disculpa? ¿Qué, por lo de ayer me decís? Obvio, te dejé recontra colgada. Olvídate. No pasa nada, todo bien. Me quedé trabajando, puliendo cosas. ¿En serio? ¿Me perdonás? Obvio, ¿cómo me te voy a perdonar? Porque para mí es re importante que vos estés en... Pará. Para mí es re importante que vos estés en esto, ¿entendés? Yo quiero que vos sigas en esto. Gracias, amiga. Olvídate, todo bien, todo bien. Para mí sos como la frutilla de la torta. O sea, viene Sharon, Dalian, y vos sos como la frutillita, chiquitita, como tu papá. La vamos a romper, ¿eh? La estamos rompiendo, ¿eh? Sí, bueno, salgo yo con este vestuario, el tema del vestuario. Listo, yo ya exigí que te mejoren el vestuario. Lo exigí, por contrato. No, gracias, pero Segundo ya está encargándose del tema, así que... Ay, Segundo ya se está encargando del tema. Mirá cómo te cuida, ¿eh? Sí, nos quedamos trabajando juntos un rato hasta que llegó Félix y, bueno, nos rajó. No sé, bueno, es lo más. Ay, supuse que estabas hablando del Segundo, porque Félix últimamente está muy heavy. Pobrecito, lo prefería con amnesia. Sí, pero Segundo está. Sí, Segundo está. ¡Guau! ¡Guau! Pero cómo hablas de Segundo. Qué raro que no hablas así de mi papá. ¡Guau! Estamos hablando de trabajo, guau. ¿Solo de trabajo? ¡Guau! Y sí, ¿de qué estamos hablando? Ay, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta insistencia? ¿No viste las news, Aurora? Dale, vamos a hablar bien, vamos a hablar bien. ¿What are you talking about? Las news, las noticias, ¿no viste las web, las redes sociales? No, me robaron la compu. ¿No te viste a vos? ¿En una foto con Segundo y un titular rojo que decía el romance del año, Aurora? ¿Eh? Sí. Me estás jodiendo. No, te lo juro, por Dios. No. No. ¿Cómo no? Nos acaban de sacar una foto cuando estábamos saliendo ahí en un restaurante y nos sacaron una foto recién. Ya está publicado, no lo puedo creer. Viste cómo es todo hoy, vuelan los rumores, vuelan. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tengo que creer en ese rumor? O sea, ¿vos tenés onda con Segundo? ¿Qué? ¿Pasa algo? ¿Cómo estás preguntando? ¿Vos me estás sacando información para ir ahí? Stop ahí. No te pienso contar nada. No me preguntes, no hablo de mi vida privada. Pero vine a preguntarte eso. No hablo de mi vida privada con vos. Porque tenés vínculos fraternales ahí que no. Sos mi amiga, te respeto, no te voy a preguntar más nada. Ok. ¿Cómo salí? Hermosa. Bueno, basta. Basta. No me podés contar. ¿Qué pasa? Te juro que me río. Estoy como borracha de sueño. Pedimos sushi. Lo llevamos a la cama. Estoy para algo con un poco más de cuerpo, mi amor. ¿Qué? Una milanesa a la napolitana con papás fritas. ¿Es que por eso te amo? Buenas noches. Uy, qué tarde que llegaron. No, es que estuvimos trabajando, Mirny. Estuvimos trabajando para pagarte el sueldo a vos, Gordi. ¿Algún problema? No, ningún problema. Solo que ahora yo no tengo timo para poder preparar nada complicado. Así que se van a tener que conformar con una simple milanesa a la napolitana con fritas. Yeah, baby. Perdón, me estoy perdiendo diálogo. ¿De qué se ríen? No, nada, Mirny. Pues yo estaba durmiendo. Te pareces el pirata del Caribe. Anda. Anda a descansar. Va a estar bien la milanesa, va a estar bien. Estuve chupando. Tomate un pato protector ahí en mi mesa de luz. Un día tenemos que abrir la ventana y la tiramos. No, no digas así. ¿Sabes qué podemos hacer para marearlo un poquito? ¿Qué? Que nos haga la milanga y nos vamos a comer afuera nosotros. Ay, dale, sí. Dale, vamos. Dale. ¿Qué vas a hacer? Me cambio, vos estás viviendo. Sí. ¿Querés un huequecito? Dale, andá preparando. Me pongo una camisa y vamos. De salidera. ¿Y eso? ¿Qué es esto? Eso es lo que yo me pregunto. Ah. No, eh... ¿Qué haces con mi celular? En la mano. No tengo tu celular en la mano. Boluda, lo estaba leyendo. Él es... Ah. Ah, no, no, no. Pensé que era el mío. Por eso la... Qué paranoia. Sonó un celular. Estoy mirando qué es. ¿Vos tuviste que ver con los paparazzis? No, déjamelo a mí. Sí, tuve que ver con los paparazzis. ¿Me devolvés mi celular? ¿Y por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué mandaste a los paparazzis? Porque los mandé por Aurora porque nosotros estábamos posicionando una nueva figura en la discografía que quería que esté en la prensa. ¿Por qué? Había que inventarle algún escándalo. No, no, porque parece que los mandás porque querés que esté separada de Juan, ¿viste? No, 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 boluda, pará. No empecemos con la historia esta de siempre. No, no, pará. Pará, pará. ¿Qué, boluda? No me gusta leer ese mensaje. No me entero de nada. Pero esa Aurora no es nada para mí. Te lo dije doscientas veces. Bueno, me insegurizo. ¿Querés que lo borremos? ¿Querés que la matemos? No pasa nada. No, no, está bien. Soy yo que pienso boludece. Mi amor, boluda, yo te amo. ¿Cómo te lo tengo que enfrentar? También te amo, boludo. Bueno, entonces dale, cortala con Aurora. Bueno, cortala vos, boludo. Vos cortala, boluda. Bueno, ¿postre? ¿Quién va a querer? Yo, yo, sí. Yo no quiero nada, no quiero nada. Vale. ¿No quiero qué? Sí, sí, a mí me comés algo dulce. No, lo que pasa es que me estoy cuidando ahora. Con la onda del amargo. No le hagas la sopada, sabes cómo es, dale. ¿Cómo es qué? No, 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 no empeces polvorita. Pará un poco, enseguida se calienta. No, mi amor, no quiero nada. Yo lo que quiero es que bajes con la deapre y me dirijas. Yo no estoy depresivo, no estoy depresivo. ¿Qué querés que te dirijas? ¿De violín? Dale. Bueno, dale, yo te hago el chino. Yo te amo, dale. Vamos a hacer off-topic. Ya cagamos. Amar es nunca tener que pedir perdón. Bueno, sí, está bien. Vamos a ponerle perdón, ¿no? No, es una película que quiero que veas. Ya te lo dije mil veces. Es muy triste para ella. Pero es linda. Para los chicos, los adolescentes, bueno. Pásenme los platos. No, porque además, ¿te acordás cuando...? Me estaba acordando cuando dirigía. ¿Te acordás cuando fuimos a Brasil? Uy, ¿te acordás el teatro ese? Es que teatro importante, ¿no? Sí. Ah, sí. Es verdad. ¿Uno quisiera como parecido al Colón? Que estaba como en el medio de la selva. Sí. Cuando decimos el Colón, nos paramos. Nos ponemos de pie. Porque la acústica que tiene el teatro, como decimos nosotros. Mirá, papá me paré. Porque nosotros lo decimos Colón. Ah. Lo decimos teatro. Y sí, es el único. Exactamente. Exacto. La acústica era buena, pero... A mí me acuerdo porque estaba haciendo la obertura 49 de Chaycó. Sí. Claro, ellos eran todos chiquititos menos. Una que yo sé. ¿Dónde estaba? Estaba acá en la panza. Sí, sí. ¿De verdad? Sí. Estabas por llegar y cuando papá dirigía, había una entrada de unos trombones y unos tambores. Y vos, no sé, ya escuchabas cómo dirigía papá y empezaste con las pataditas. Y yo me asusté cuando terminó el concierto y le dije, Juan, no sé. ¿Es verdad que le sacaban fotos a ella? Porque se puso a bailar en la playa como una brasilera. ¿Te acordás? ¿Te acordás que me puse un top? Sí. ¿Te acordás cómo bailabas? Por favor, eso un segundo. No, mira, hace una cosita así. Dale, 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 dale. ¿Bailás conmigo? Sí, dale. Vale, va. Un segundo, pero no voy a... Y... Ay, me tiró, ay, me tiró. Yo bailaba así, no puedo. Pero yo, la verdad, les quiero decir algo. Mira, yo les quiero pedir disculpas porque a veces en el último tiempo estaba como un poquito más raro, papá, un poquito más... Como dijiste vos recién que te mataste, depresivo. No es que está... No es que esté depresivo, estoy un poco más raro, pero... Te entendemos, papá. No, no, ustedes no me tienen que entender a mí, ustedes me... Yo los tengo que entender a ustedes. Pero ustedes son muy importantes para mí. Yo no me voy a emocionar, no voy a llorar y levanten la mesa, ayudá, vos también no seas pago y después te vas a lavar los bienes y te vas a dormir. Bueno, coman el helado y después me ayudan. Les quiero agradecer muchísimo por todo el aguante porque ustedes son... son mi sostén. ¿Sí? Gracias a papá. Ay, no, 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 no el digas que me abrazan. Bueno, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Lo quiero mucho. Nosotros están viendo. Vení, ma, vení. Vení, ma. No, 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 está bien ahí, está bien ahí, está bien ahí, está bien ahí, está bien. ¿Qué? ¿Qué? La idea primero es ir recorriendo algunas provincias, distintos pueblos y si todo sale bien, él dice que, no sé, podemos quizás salir a Latinoamérica. Ay, qué lindo. Nunca te vi tan contenta. No muero. ¿Qué pasó? Ay, no lo puedo creer. A ver, muéstranme. No, 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 no es nada, no es nada, no es nada. Ay, déjame ver. No, 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 son unas páginas que estoy... Ay, no lo puedo creer. Bueno, sí, estoy recontenta. Sí, no sé, siento que tengo que ponerle todas las energías a esto para que se me cayó el aroma. ¿Sabés que nunca, nunca te vi tan feliz ni cuando empezaste con la peluquería? Sí. Me alegro, me alegro. Al principio estaba como, no sé, media rara, no estaba como muy convencida, decía yo cantante, pero ahora estoy en balada, ¿sabés qué? Hasta una canción compuse. Cántamela. No, no, todavía no la terminé, ma. No, es que no la terminé. Así que te puedo leer. No, pero la prela estrofita. Bueno, te la leo. La prela estrofita, para déjame ver. No, el teléfono no. Mirá, me da un poco de vergüenza. Con tu madre. No sé si estás buena. Bueno, justamente, sos tan crítica de mí. El piso se abrió... No, no la voy a cantar, porque no sé si la melodía es la que va a cantar. El piso se abrió de golpe bajo mis pies. Te fuiste. Nunca más estarás bajo mi piel. Te fuiste amor y te tengo que olvidar. Pero mi vida sin vos no puede terminar. ¿Viste? Cuando vos sacás cosas personales, cómo emociona. Me hizo dar piel de gallina. Después habla de la capacidad de soltar, de cerrar una puerta, aprender a despedirse y quedarse con lo mejor. Si yo hubiera podido soltar a tu papá, en el momento que lo tendría que haber hecho, hoy no estaría sufriendo así como estoy sufriendo. Sí. Hay que aprender a soltar. Sí, hay que aprender a soltar. Lo que pasa es que la muerte confunde tanto que... Nunca sabés si vale la pena luchar hasta la muerte o aprender a soltar de una vez. ¿Verdad? Ay, mira lo que es Dani. ¿Te acordás cuando le decíamos chila? Mirá lo que es. Mirá lo que es la boca. No, estoy armando. No, este. No puedo. Veo así las fotos. Perdóname. A lo mejor hoy me quedo a dormir acá porque voy a... Ah, ¿sí? ¿Vas a dormir acá? ¿Cómo? ¿Vas a dormir acá? Sí, sí, sí. Está todo bien, mi amor. No, no, no te asustes. No te asustes. Voy a dormir acá porque estoy armando para el cumpleaños de 15 de la nena. Quiero armar un par de fotos. Quiero que Rubio me lo arme, la discográfica, ponerle... ¿Viste? Es un lugar común, pero quiero algo emotivo y estoy viendo... Mirá lo que... Es un regalo hermoso. No, no, pero me muero acá. El paso del tiempo me pega. Y sí. Mirá lo que... Mirá lo que era. Y la verdad que... Mirá, yo te quería decir algo pensando en todo esto, lo que nos pasó y que ahora que viene el cumpleaños de 15 de la nena, que no lo quiere festejar, algo vamos a hacer. Sí, no, no, no. Estoy... Ya me dijo que no lo quiere, que no quiere, que no quiere, que bueno, la discusión y todo lo que viene, pero firme nosotros, ¿eh? Más bien, lo va a hacer. Lo va a hacer porque es un recuerdo hermoso. Y es importante, ¿no? Los 15 se festejan. Por supuesto. Yo estaba pensando y te quería pedir disculpas. ¿A mí? ¿Por qué? No... Yo no estoy bien. No estoy bien. Estoy... No, no, no. Sin emocionar, sin llorar. No, mi vida, quedate tranquilo. Yo estoy tratando de hacer bien las cosas. No me hablas así, directo al corazón. No, es que te lo quiero decir ahora porque estoy un poquito con la guardia baja. Yo no estoy haciendo bien las cosas. No digas eso. No, sí. Estoy bien. Los veo a mis hijos y soy una persona feliz. Pero acá con vos, me doy cuenta que a veces te maltrato. Y te quiero pedir disculpas porque soy una mujer muy fuerte. Una mujer que lucha por la familia y eso está bien. Pero yo te quiero ser totalmente honesto porque si no, no voy a poder vivir. Yo no pensé nunca en mi vida que me iba a pasar. Vos ya sabés, pero yo me enamoré. Yo me enamoré. Yo te lo podría haber ocultado, te lo quise. Pero yo quiero mirarte a los ojos porque vos te mereces esto que yo te lo diga. Yo me enamoré y yo soy una persona que está dividida. Todo el día pienso, hago cosas, me reprimo, voy, vengo, parezco un loco. No, no pareces un loco. Si parezco un loco. Sos una persona que está en un momento de su vida luchando por un cambio. Exacto. Sí, un cambio. Y yo creo que esta es la charla que puede tener una pareja que hace 20 años que se conoce, que ha formado una familia. Vos y yo, Juan, en serio te lo digo. No es una charla que se banque cualquier mina. No, eso es verdad. Ninguna pareja... Seis meses de fato no bancan esto. No, ni siquiera cuatro o cinco años de matrimonio. Si quieren separar, todos se quieren separar. Nadie aguanta nada. Vos y yo aguantamos todo. Sí, hasta un punto también. Bueno, ya veremos cuál es el punto. Acá estamos dando un revés. ¿Entendés? Sí, un revés. Un revés. Bueno, es el momento de tomar otra decisión. Y es lo que estamos haciendo. Yo creo que estamos bien. Sí, estamos bien. Sí, estamos bien, Juan, porque yo estoy escuchando lo que vos me estás diciendo. Te agradezco muchísimo. Te lo digo todo esto por si en algún momento a lo mejor se me va la lengua, digo algunas cosas. Sí. No, yo te acepto las disculpas porque me has humillado mucho. Ahí está. No, no, yo te lo digo, no me digas que te humillé porque si no me siento mal. No, mi amor, pero bueno, estamos sincerándonos, ¿no? Eso también es cierto, es verdad. Vos me dijiste una cosa fuerte recién. Sí, es verdad. Y yo acá estoy, entera. Entera, como siempre. Bueno. Yo te agradezco porque a veces yo también siento que me desarmo, que no sé qué hacer. Y a veces tu mirada y tu reto, a veces a mí me sirve porque me levanta y dice, acá está. No te desarmes. No, no, no. No te desarmes. No, no me desarmo, no, no me desarmo. La verdad es que no me desarmo. Dame un abrazo y te digo hoy lo que te dije el otro día, lo que te digo todas las mañanas. Podés contar conmigo hoy y siempre. Te agradezco. Hoy como tu mujer, no sé, en el futuro. Pero que el día de mañana vos y yo, ¿qué somos? Amigos, hay una, como una hermana. Bueno, no quiero pensar en eso hoy. Hoy estoy apostando a otra cosa y vos también. Sí, 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 por supuesto. Bueno. Bueno. Te quiero mucho, Polaca. Te quiero mucho. No, no llores, no llores. No, no, no. Esa, sí, vos sos muy sensible. No, no, acá estoy entera, entera. Entera, entera. Bueno. Voy a terminar de armarlo de... Te dejo solo. Sí, voy a... Yo, yo, yo me quedo acá. Voy a... Yo me quedo a dormir acá. En todo caso, me abro así una... Tomo un cafecito, tranquila. Sí, 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 sí. Me quedo acá, me quedo... Hice limón pie. Ah. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa, Juan? ¿Estás bien? ¿Qué haces hasta ahora? No, perdóname. Perdóname la hora. Estás durmiendo. Estaba durmiendo. Te desperté. Bingo. Perdón, no. No, estaba... ¿Qué necesitas, Juan? Tantas cosas necesito y hago mal y... Quería ahogarte. ¿Me estás viendo? Sí, te estoy viendo. Buenas noches. No, para, para, para. Por favor, eh... ¿Sí? Disculpame, creo que tengo nada de la daña. No, no, no. ¿Dónde tenés una...? No, me la acabo de sacar. ¿Qué querés, Juan? No, nada. Es que hay algo que no... Que no me va, que, que... Es que no... No me siento bien, no, no, no... Ay, pobrecito. ¿Eso solo me vas a decir? ¿Sos un pobre tipo? No, yo... ¿Algo más? Sí, que hay algo que no, que no me va, que no me cierra, que yo te quiero preguntar. A mí no me cierra, a mí no me cierra y te quiero preguntar. No puedo creer lo egoísta que sos. O sea, tenés un ego gigante, solamente podés pensar en vos, Juan. No, no es solamente en mí, en vos, en... Bueno, crece. Es que, crece. Me estoy volviendo de... Crece, no sos un chico, no tenés cinco años, no podés hacer algo y a los cinco minutos hacer otra cosa. ¿Estás saliendo con segundos, sí o no? Decime y me voy. ¿Estás con segundos? ¿Estás celoso? No muero de celos, no aguanto más. Estoy muerto de celos. Un poquito tarde, ¿no? Estoy celoso, te lo estoy diciendo. Un poquito tarde te das cuenta de que te importó. ¿Qué? Por favor. Estoy tan decepcionada de vos. No me digas eso, me duele lo que me estás diciendo. ¿Vos sabés que cuando yo te conocía a vos y... No podía creer la suerte que tenía. El vecino que me había tocado, vos eras... Todo. Bueno. Eres caballero, eras educado. Yo soy un... Eras cariñoso. Soy cariñoso. Eras verdadero, no mentías. No. Y últimamente... No se me dio cuenta de que me equivoqué. No. No, para. No. No me toques. No, para. Yo soy esa persona que viste ese primer día en el hospital. ¿A qué viniste? Vine a decirte que no sé qué hacer de mi vida. No, vos viniste porque no podés sostener la decisión que tomaste. Decime que viniste. Vine, no. Para que no seas tan cruel conmigo, por favor. Vos tenés ese don conmigo. ¿Qué don? Sacás lo mejor de mí. Y también sacás lo peor. Bueno, no. Y no viste nada. Ay, no me mires con esos ojos. Chao, Juan. No, no me digas chao. No. Puedo pasar. No. Vos y yo no somos nada. ¿Cómo vos y yo no somos nada? Ni siquiera somos amigos. No, Aurora. 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 Suena amor bonito a pasión sorpresa, a regalo que aún no abrir. No, no me digas chao. No, no me digas. Alejandro. ¡Gracias!